Tú sabes que te quiero, sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón. Las más dulces melodías de la historia latinoamericana del siglo XX se escucharán este viernes 20 de mayo, a las 8 de la noche, en el Gran Encuentro de Tríos. Un homenaje a las madres que se realizará en el Teatro Universidad de Medellín. Los panchos desde que se iniciaron en el año 44, la fecha ya son 72 años que se cumplieron este mes, y la verdad, la vigencia de ellos pues son gracias a nuestro público romántico, porque ellos cuando se iniciaron cantaron al amor. Los panchos, el trío América y el trío Martino serán los encargados de deleitar al público con sus canciones y repertorio acústico. Vamos a tratarles de recordar los más conocidos que les han llegado el recuerdo a toda nuestra gente romántica y festejando lógicamente al Día de las Madrecitas especialmente aquí en Colombia. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi moda, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. ¡Gracias!